Música 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 Dios me hizo completo Y saló mi alma La chica me rompió el corazón Y las calles me lleno frío Dejo el corazón por mi alma Sueño con la belleza Pero nunca viní conmigo Dios hizo Todo para mi Pero era, es lo único Bueno que en mi no veo Todo lo que veo, por lo mismo Nos dejarás Enamorarte de mi Ven aquí niña, ven a mi Que estas ma bebe Ven aquí niña, ven a mi Que estas ma bebe Es un misterio Ya sabes como es ruedo Guardando 24 Yo soy 50% mexicano La otra mitad islana Negro Soy de calibre La cortamos La carne Nosotros Nos clavamos Pero hacemos nuestra parte Soy el hijo de Dios Él es el que he señalado Para sus idolas No lo hago para trabajar en Los Ángeles Mataron al Cristo Y ellos me mataron Pero Dios me envió de vuelta Veo la luz pero lo soy Si él me quiere Él puede temerlo Misterio Michael Regrese En mi no futuro En mi no futuro Ven aquí niña, ven a mi Que estas ma bebe Ven aquí niña, ven a mi Que estas ma bebe Es un misterio El fin Quinto Teste En mi no futuro Uzo Un po El fin El fin